Ah, pero mirá vos, un programa de entretenimientos, un programa periodístico y un programa de ficción forman parte del rubro que viene a continuación. Así es, vamos a conocer las tres superproducciones nominadas por Atra a Mejor Producción Integral. Estos son los nominados. Producción Integral. Tres programas tan importantes, tan importantes en la televisión argentina en el año 2015 y el ganador es... ¡Periodismo para todos! ¡Periodismo para todos! El 13, el ciclo semanal que combinó periodismo puro con buenas voces de humor e ironía, una química que solo Jorge Lanata puede conjugar. En el 2015 el programa estuvo recargado por ser un año electoral de altísimo voltaje político, con nueva escenografía y nuevos segmentos, pero el mismo compromiso de siempre, con la investigación periodística como coco central del ciclo. Con la participación de Luciana Geuna, Nicolás Buñazki, Rodrigo Alegre, Mariel Fitzpatrick y Maru Dufar, y la producción periodística del equipo de investigaciones del 13. Y entrega por Atra, la señora Laura Ufal. Ahí está el equipo de Periodismo para Todos, su producción. Muchas gracias, Atra. Está buenísimo que un programa periodístico se lleve este premio por primera vez. Muchas gracias a Jorge por bancarnos, por confiar en esta producción. Gracias a Carlos Dería por elegirnos. Gracias a todo Canal 13 por bancar estos cuatro años a full. Gracias a Pagliaro, a Daniel Sanardi, a Adrián, ya arreglamos los cortes, a Coco, a Pablo. Y bueno, gracias a toda la gente y a los periodistas, a los colegas que confiaron en la honestidad de nuestro laburo. Pero como este es un premio a la gente que sale detrás de cámara, vamos a hacer un pequeño showcito con Nui Eve, de nombrar a todos los que de alguna manera laburaron en este programa. Janina Montanaro. Sebastián Gómez Sánchez. Maxi Heidershade. Gastón Cábana. Gustavo Barco. Mavi Gurdier. Luca Ferro. Lucía Balbi. Federico Tejeiro. Juan Gutiérrez. Félix Villaverde. Carlitos Christensen. Daniel Gordo. Quique Clur. Mario Peredo. Barbie Lanata. Julieta Heidershade. Muchas gracias a todos. Ahí está toda la lista entonces. La mejor producción, Periodismo para Todos.